La causa más común de una luz onda BSA es que accidentalmente presionó el botón BSA o que está conduciendo con poca presión en los neumáticos. También puede ser causado por un componente defectuoso, como un sensor de ángulo de dirección defectuoso, un sensor de velocidad de la rueda de la ABS o un anillo reluctor de la ABS. Aquí tienes información más detallada sobre las causas más comunes de la luz BSA en un onda. 1. Interruptor apagado. Si ha apagado el sistema, la luz BSA estará encendida. Algunas personas prefieren apagar el sistema durante ciertas situaciones de manejo y el botón normalmente se puede reactivar en cualquier momento en la consola. También es posible que haya apagado el sistema por accidente. Si es así, al hacer clic en el botón se volverá a encender el sistema y la luz debería apagarse. 2. Neumáticos incorrectos. Si las ruedas no giran al mismo ritmo, el sistema BSA detectará un problema. Normalmente, si es sólo un problema de tracción, la luz BSA parpadea y se apaga una vez que se recupera la tracción. Sin embargo, cuando las ruedas no están bien, el sistema puede notar el desequilibrio en la rotación todo el tiempo. Por lo tanto, la luz del sistema permanecerá encendida. 3. Baja presión de los neumáticos. Conducir con baja presión en uno o más neumáticos causará los mismos problemas que conducir con las ruedas o neumáticos equivocados. Esto hará que las ruedas giren a diferentes velocidades y que se encienda la luz de advertencia del BSA. Por lo tanto, es importante conducir siempre con la presión correcta de los neumáticos y controlar la presión de los neumáticos con regularidad. 4. Componentes fallidos. Si ninguna de las otras razones hace que la luz del BSA permanezca encendida, su problema generalmente se debe a una pieza defectuosa. La única forma de determinar qué parte ha causado un mal funcionamiento es hacer que el vehículo sea inspeccionado y diagnosticado con un escáner. Algunos componentes comunes que podrían causar una luz BSA en su onda incluyen Sensor de ángulo de dirección fallido Sensor de velocidad de rueda ABS Anillo reluctor de ABS Módulo de control ABS fallido Cableado del sensor defectuoso En algunos casos, podría ser el interruptor del ángulo de dirección el que causa problemas. De lo contrario, podría ser un sensor de velocidad de la rueda defectuoso o un cableado defectuoso. Suscríbete para más vídeos.